Para los licenciados Tendré que dejar esta tierra Para arrancarme el recuerdo De este amor que llevo como una condena Tendré que buscar el olvido Donde no haya nada tuyo Donde no haya nada mío Que me recuerde lo que un día vivimos juntos Ya no me puedo quedar más aquí Porque el recuerdo me puede matar Este pueblo está tan lleno de ti Y yo no quiero recordarte más Este pueblo está tan lleno de ti Y yo no quiero recordarte más Cada rincón tiene un recuerdo tuyo Cada momento allí grabado está Corro, huyo Y en cada esquina te vuelvo a encontrar Corro, huyo Y en cada esquina te vuelvo a encontrar Para mis compadres Con mucho cariño Juan Luis Sergi Y Alberto Bustín Cuando voy por los lugares Donde juntos estuvimos Hay recuerdos que me invaden Hay huellas imborrables de aquel cariño Cada sitio, cada sitio, cada calle Y en la zona de la casa Y yo no quiero recordarte más Y yo no quiero recordarte más Cada rincón tiene un recuerdo tuyo Cada momento allí grabado está Carra, huya Y en cada esquina te vuelvo a encontrar Carra, huya Y en cada esquina te vuelvo a encontrar Carra, huya Y en cada esquina te vuelvo a encontrar Carra, huya Y en cada esquina te vuelvo a encontrar Corro